Bueno, estamos en el Hotel Sheraton acá en la ciudad de Salta. Estamos con Adolfo Mimesi, presidente de la Unión del Rugby de Salta. Bueno, Adolfo, saludarte en primer lugar. Y bueno, preguntarte un poco cómo comenzó la Semana Puma acá en la ciudad de Salta. Y Salta se convirtió en la capital del rugby nacional esta semana. Con muchas actividades y con el orgullo y la alegría de tener la selección de inglés instalado desde ayer en la provincia. Bueno, preguntarte un poco cómo comenzó. Ayer llegó a Inglaterra, hoy hubo una especie de rueda de prensa de La Rosa. Mañana llega a los Pumas. Un poco qué actividades habrán o no hasta el partido del día sábado. Las actividades son muy nutridas. Hay capacitaciones, coaching. Los dos seleccionados van a entrenar en los clubes nuestros, o sea, en los clubes de nuestra provincia. Van a hacer entrenamientos protocolares encerrados, como ves, pero después van a hacer entrenamientos abiertos, donde nuestros chicos y nuestros jugadores van a poder asistir. El staff técnico de los Pumas va a realizar una serie de charlas para todos los entrenadores de los clubes de Salta. Va a haber charlas para los preparadores físicos, va a haber clínicas de rugby infantil, el día viernes, el día sábado. Ahora mismo, en un rato, hay una clínica en el club universitario que la dan los jugadores de Inglaterra. La verdad que para... El evento corona un montón de actividades que dejan y derraman rugby en Salta. Bueno, preguntarte además por la presencia, ¿no?, en el C.J. Guaray, segunda fecha del torneo de desarrollo de clubes de acá de Salta, de Juan Figalo, Juan Martín Hernández, Juan Manuel Leguizamón, y precisamente Agustín Pichón, ¿no?, estarás también vos ahí presente. Sí, y el presidente de la Unión Argentina del rugby, lo cual no es un dato menor, ya que nunca en el interior de nuestra provincia se vistió tan de gala con la presencia de estas figuras que mencionamos. Para nuestra unión, para nuestro consejo, el desarrollo es como la niña bonita del rugby salteño. Nosotros nuestra idea es desarrollar y difundir el rugby en el interior de la provincia. Nuestro sueño es que, como hablábamos el otro día con vos, que haya una liga de 20 clubes en todo el interior de la provincia. Eso sería un sueño, tocar el cielo con las manos. Estamos trabajando para que esa semillita del rugby en el interior crezca. Bueno, Adolfo, preguntarte también por la presencia, ¿no?, de Tati Milano. Estuvo con Emilio Amadeo. Recorrieron los clubes, ¿no?, del interior de la provincia. ¿Qué me podés contar un poco, ¿no?, de la presencia de él? Tati Milano se le armó una agenda para que conozca el trabajo que venimos haciendo en el interior. Arrancaron por Metam, hoy creo que estaban en Orán o esta mañana estuvieron en Orán. Siguen por embarcación, irigoyen. Van a recorrer prácticamente todo el interior profundo, este que estamos trabajando para que se desarrolle el rugby. Entonces tuvimos una alegría muy especial este fin de semana. Tuvimos en embarcación más de 100 chicos de rugby infantil trabajando ya en nuestra disciplina. chicos muy humildes y que ya agarraron la pelota ovalada y ya marcaron su cancha y están trabajando y los vecinos de los barrios de embarcación están apoyando esta gesta. En Quijano tuvimos otro movimiento que desarrolló el chico Jarsun, del Jockey Club, donde estuvo presente Chipi. O sea que la semilla del rugby comenzó a germinar en todo el interior de la provincia y la obligación de nuestra unión es regarla y que esa semilla dé sus frutos en el futuro. Bueno, es muy importante todo el trabajo que estás haciendo y también preguntarte un poco, ya que estamos hablando de clínicas, de coaching, también estará Nacho Fernández Lobe, ¿no? Acá en la Ciudad de Salta, viernes y sábado, ¿no? El viernes da una clínica en el Club Gimnasio Tiro. Creo que arranca a las 6 de la tarde, si mal no recuerdo. Y el día sábado ya va a ser una clínica con campo abierta para todos los clubes de la provincia y todos los que nos quieran visitar. Es muy importante porque Nacho Fernández Lobe se capacitó y está especializado en esta disciplina, el rugby infantil. Así que están invitados todos los clubes a participar de este evento. Bueno, agradecerte y preguntarte por último las expectativas con respecto al test match, si no, pues más Inglaterra, cómo lo vas a vivir y cómo te preparás, pensando ya en que quedan apenas días para que se juegue. Estamos muy emocionados. Yo particularmente estoy muy contento porque nos pusimos una lista de objetivos. Este era uno de los objetivos, está en un evento internacional este año y se nos están dando las cosas con mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo de todo el Consejo de la Unión y un grupo humano importante que se conformó a la vuelta del Consejo, que son las comisiones de trabajo. Tenemos una comisión de trabajo que colabora con el desarrollo, otra comisión que está trabajando para el evento Puma de Inglaterra. O sea que la gente del rugby está movilizada y está compenetrada en este plan de apertura que hicimos en la Unión, a donde todos participan, todos opinan y los logros se están viendo día a día. Bueno, agradecerte y seguramente nos seguiremos viendo en lo que queda de la semana. Así que bueno, muchas gracias. Felicidades. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.